Esa noche entera mi familia y no cambia la mesa a un alfiler Habíamos unas tres generaciones y nos andamos a comer De pronto me aparece el tema estrella, el tema que nos falta en Navidad Como que sobra mi familia y a la gordo, que a mí compraron que no voy a ganar Pienso a dar la hipoteca, que llego la azo al cuello Ven, que a mí me sobra, y lo que pronto me acuerdo Ya no dijo que quería chavar, ya merezco por dinero, no lo hay todo en esta vida Vale, desde otro año, mi familia aquí reunía Ya sabéis que el tiempo pasa, que ha tocado en esta casa, otra vez la lotería